Cuando el septiembre consaido el verano, a ver Pablo, tú empiezas. Volé en una alfombra persa a la ciudad esmeralda, me enamoré de Ginebra al arrancar una espada. Me durmió con su aroma la rosa del principito, encontré nunca jamás a los mil niños perdidos. Aparecí en la verbena de los músicos de Bremen, pasaba el cometaja por la isla junto a Viernes. Un, dos perdidos, bosques de papel, quizás eso me permite ser un hombre, no lo sé. Soy el niño de la llave. En el pívot me embarqué con el capitán a cada, a la casa de un enorme sanguinario reviadal. Monté con H.G. Wells en su máquina del tiempo y el hombre invisible me susurraba otro cuento. Ay, además esta es la noche de las librerías, ¿no? Qué guay. Atravesé un espejo, con Alicia tropecé, relojes, conejos blancos y pasteles de crecer. Y calabaza cabalga, soy el príncipe mendigo, decidme a qué edad. Se quedan solos los niños, recuerda que mi verano ocupa ocho metros cuadrados. Soy el niño de la llave, en un cuantucho alquilado. Soy el niño de la llave. Soy el niño de la llave, soy el niño de la llave, soy el niño de la llave. Soy el niño de la llave.